Buenas noches a todos los amigos que están viendo este video. Miren, estas son las maniobras que hace un ganadero. Estas son las formas de penetrar a la área protegida, para ellos sembrar pasto. Pero hay algo detrás de eso, que son las financiaciones por parte del Estado de Banco Agrícola, las cooperativas, Conaleche, La Codal. Son estas partes que están influyendo que los ganaderos hagan este tipo de deploración de la área protegida y el bosque. Miren como ustedes ven, como va el bosque quemándose. Señores, esta es la forma. Estamos a 430 metros sobre el nivel del mar, 430 metros. Pero ven la forma devastadora. Hasta ustedes ven. Miren, miren. Esa es la forma de cómo usa el agricultor y la ganadería. Esa es la devastación de los recursos naturales. Miren ahí. Miren. Son las... Van a ser las 7 de la noche. Y aquí tenemos un grupo de hombres batallando para que los incendios no pasen más de la línea divisora. Ahora, le hago un llamado a la población en general, que por favor, miren lo que estamos haciendo. Miren. Miren, señores. Esto es lo que estamos construyendo para que los recursos naturales y los ríos desaparezcan. Miren esta parte. Esto es a 430 metros sobre el nivel del mar. Y aquí ya vemos los hombres batallando para que ese incendio no pase de ahí. Eso es lo que le pido. Todavía no sabemos de quién es esta zona aquí, de quién la está trabajando. Pero miren, ya ustedes ven. Vean. Así que juzguen ustedes mismos. Así que juzguen ustedes mismos.